La policía capturó en las últimas horas a un hombre sindicado de reclutar menores de edad para las filas de las FARC, alias El Zarco, ya se había desmovilizado del grupo guerrillero. Este es el momento en que la policía captura a Luis Alfonso Martínez Giraldo, alias El Zarco, un desmovilizado de las FARC quien presuntamente reclutaba menores de edad para ese grupo guerrillero. El Zarco es una persona que durante 25 años militó en las FARC, hizo parte de las estructuras del Frente Noveno y el Frente 47 de las FARC y quien durante ese tiempo se dedicó a llevar niños, niñas y adolescentes a estas estructuras. Este hombre hacía 5 años y había desmovilizado, pero según las autoridades seguía delinquiendo y mediante ofrecimientos de dinero engañaba a los menores de edad en el departamento de Antioquia. Les ofrecía dinero, les ofrecía algunas otras dádivas y principalmente la consecución de viviendas para sus familiares. Bienestar Familiar atiende a 26 menores de edad que alias El Zarco había reclutado para las FARC.